Buen día mi gente, aquí tenemos una Lexus RX Lo que vamos a hacer es, vamos a cober aquí de la raíz de atrás La asiento de atrás tiene un cobercito aquí Ahora la asiento de atrás en la puerta, vamos a quitarle el frenkel de las baterías Y después vamos a empezar a bregar Vamos a pegarle el touch pop Esto es de las viejitas de 2008 Esto es de las tapitas de los lados, tienen estos pilisitos Las tapitas que van aquí el lado Esto es de las tapas de aquí Tenemos los clips negros aquí así puestos Y acá vamos a cerrar Vamos a sacar estos dos bloques Vamos a sacar las tapas de luego acá también Vamos a sacar este lado también Entonces aquí la palanca, acercamos esto que estoy teniendo de vuelta Vamos a sacar esta parte de aquí La palanca, hay que sacarla también Vamos a sacar la cabeza también La palanca está aquí, con clic Un poquito, poquito a poco, no hace falta Acá, vamos a sacar la cabeza Tenemos un tornillo aquí 10 Vamos a soltar Tenemos otro aquí también Vamos a soltar y tiene uno de estrella aquí Otro aquí de estrella Cortamos, sacamos este cable por aquí al lado La radio Esa es la cabeza Está suelta con el sujeto Esta es la guerra, claro que aquí no hay Vamos a cortar este cable Tiene un tornillo aquí, tiene que negar Sacamos de la cabeza Entonces acá, cuando hay que sacar todo Si la puerta abajo del guía hay que sacar la primera Antes de sacarlo del medio Tenemos un tornillo de abajo Nueve estrellas Tiene una taquita ahí Nueve estrellas El que yo tengo acá Vamos a sacarle esta pieza de aquí Si Esta Y esta es por lo de aquí Dos, cuatro, cinco o seis De esto Vamos a quitar el anbar Vamos a sacar esta pieza de aquí Yo lo que hago es que lo desconecto antes de sacar los tornillos Saco esa tapa aquí negra ¿Me entiendes? La saco primero y después saco explosivos Después desconecto los tornillos Pero yo lo hago así porque yo no saco la batería O sea, yo me desconecto Yo desconecto la batería de los híbridos Pero la batería del frente que es de los accesorios Y yo no la desconecto Yo la dejo puesta Si usted la quiere sacar, pues la saca Y es más fácil Así saca los tornillos Saca así y después saca el plazo Pero yo saco eso primero y después saco eso No es porque va a explotar Es por si acaso Ahí vamos a conseguir A sacarla ahora Cuatro conmigo es Uno aquí Ahora aquí Otro Y otro Vamos a sacarla aquí Esta tapa que va aquí Sale a la De la la vamos Como estamos Este que está aquí Que es de los De Reiter ¿Verdad donde es? Los tomamos los tornillos de aquí De aquí Sacemos el de aquí arriba Los vamos a sacar de allá Sacemos los de aquí adentro también Tenemos uno aquí Tienemoslo de allá Para poder sacar esta parte de aquí Pues rápido Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Está puesto aquí Tiene cuatro conmigo Tiene dos abajo que se ven Entonces viene arriba Tiene que mirar bien para arriba Tiene otro acá Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Para sacar las antenas Que son estas Ya se salieron Sobra Vamos a estar los pros Estos que están aquí Vamos a sacarlo De la apalanca Soltamos este de clean Y aquí para saltar la hoja Puede caerle De vuelta Vamos a sacarlo De acá Vamos a sacarlo De acá Vamos a sacarlo Soltamos de los clips El clip de aquí El clip de acá arriba Soltamos de acá Esta careta la coge así más rápido Aquí es apartado Tiene dos nillos Aquí en adelante Estos que están aquí Estos que están aquí Estos que están aquí Y abajo Estos que están por el ladito Por aquí Entonces arriba Tiene un solo plot El otro es jalarlo Estos que están los tornillos 10 Soltamos el plot Y vamos para afuera Esta es la careta Vamos a soltar los plots De aquí De esta pata Estos son los tornillos Que tienen ahí Ya que es tornillo Que tienen ahí Que es lo que estresa Aquí hay que sacarle La tapa de aquí Un tornillo de estrés Aquí de abajo Y dos de frente Sacamos de lado Trabajamos Y esta que está aquí Tiene dos tornillos allí Trece No, catorce Que es este Tiene otro aquí Tiene dos tornillos aquí atrás Tiene esta que ya la saqué ¿Qué tienes ahora? Para poder bajar el guía Y moverlo encima del asiento aquí Entonces antes de bajarlo A ver si puedo sacar los tornillos De acá abajo Aquí abajo Están pillados ahí Por mí Para que son dos Hay que sacar este Con listo para el lado Para poder verlo Para sacar estos plots Para que no me Estén en el medio Aquí Vamos a sacar estos plots Vamos a sacar este Que es del motor de aquí Vamos a sacar este Este es mi historia También Para despegar toda la pata Esta completa Vamos afuera Arriba ya tiene los tornillos Por eso después sacamos el dash Vamos a bajarle aquí Ahora vamos al guía un poco Porque se encaja aquí Con esta mierda Aquí de De la llave Sacamos el plotter Tiene cuatro tornillos Pero del frente sale Con clip Para el auto Vamos a poner el cabello aquí Que agarre el dash Entonces hay que sacarla Aquí en el botón Tiene un plotter Aquí en el botón Hay que sacarlo Hay que sacarlo al radio Como quiere Vamos a ver el dash Para la gaveta Tiene tres plots Aquí Hay que sacarle Cuatro con este Y cinco con este Uno va aquí Y otro va aquí Y otro va aquí Y estos tres van aquí Vamos a sacarle el back De conectarlo de ahí Y soltar los tornillos Hay que soltar Este gran que está aquí Diez Este tornillo diez Que está aquí Voy a dejarlo aquí Vendo por esta Que eso me quiere Vamos a sacarle Acer lo que está ahí Que está ahí Esto es lo que está aquí Y esto es lo que está aquí Y esto es lo que está aquí Y esto es lo que está aquí vamos a sacar el tonto de aquí aquí va este cabrero, lo pusieron por ahí sacamos el tonto de ahí vamos a sacar el tonto de acá, porque hay que sacar afuera los paipers hay que sacar los tornillos de allá también, vamos por la parte afuera entonces, este reburo hay que soltarlo también vamos a ver, la parte afuera, vamos a quitar los paipers dentro de los tornillos, los paipers con dos patas, uno con una pata son 14 vamos a sacar el agua, vamos a hacer clic aquí va, vamos a sacar el telapas Ambot publishers donde ya questo te la revan de можем reality, 느낌 más esta cayen parabones, yo voy a sacar un富 Потому que Aquí tiene el tornillo 12 aquí, y el tornillo 12 aquí agarra esos detalles, hay que soltarlo, esta base la vamos a soltar para probar las tomas, pero no vamos a soltar las tomas, vamos a sacar la base para poderlo, voy a sacar el teplot de aquí, tengo todo este teplot de aquí, este de aquí también tiene otro, este de aquí, otro motorcito que va acá arriba, esta tapa de aquí se la saqué, voy a sacar el teplot de aquí, este de aquí que está la tapa del teplot de aquí, se soltó un tornillo de estrellas que llega acá abajo, el número 10, vamos a soltar también ese detalle ahora, vamos a soltar esos doces de aquí, lo soltamos ya, vamos a soltar estos cables de aquí, estos cables de aquí, estos cables de aquí, estos para que estos se traigan para acá, con un tiro los cables para acá, lo que quede, como así vamos, esto tiene el teplot de aquí, el teplot de aquí, el teplot de aquí. Seannerca en el teplot de aquí, si se ve aquí, este de aquí, este de aquí, el teplot de aquí, el teplot de aquí, lo que dice que ya está ahí, y la dejamos ahi, la solta pero esta ahi, soltamos un tornillo que tenia aqui, ahi en este roto de 14, soltamos este plástico que esta aqui, este plástico para poder ver este tornillo que esta escondido ahi debajo de esto, se va aqui metido, el tornillo va ahi metido, en ese roto aqui debajo de este plástico, soltamos eso, y ya esta, soltamos esta parte de arriba, entonces vamos abajo que se puede meterle, sacarlo tambien, que ya esta pronto, sacamos todo esto afuera, estamos afuera y ahora vamos para afuera, para sacar el carro, ahi esta mi gente, ya estamos afuera, a ver si cuando monten o vuelva a hacer el mismo carro, vamos para encima, sacamos este primero, este tornillo aqui de estrellas, este tornillo de estrellas, aquí, aqui en esta chapo de metal, sacamos, sacamos esto aqui, abrimos aqui el, este tornillo de estrellas, abrimos por el medio, y ahi tiene las dos tornillos de la válvula, esta que es uno, esto es numero 4, sacamos los dos, sacamos la válvula, y después abrimos el cajón por la mitad, ya lo monté para atrás, ya sabes, el cajón hay que dividirlo por la mitad, lo divide por la mitad, montas el otro como va, y otra es montar para atrás, suscríbase a darle like, comenta, cualquier pregunta, ya estamos montando para atrás, ya montamos los boltos y eso, ya estamos montando toda la caballería, suscríbase a darle like, comenta, cualquier pregunta, a su orden aqui. ¡Gracias!